El 23 de julio de 1976 desaparece cerca de la frontera de Beovia Eduardo Moreno Vergareche, más conocido como Pertur, dirigente de la organización armada ETA político-militar durante los últimos años de la dictadura franquista e inicio de la transición. Pertur tenía como proyecto abandonar la lucha armada y convertir a ETA en un partido político. A día de hoy aún no se ha esclarecido su desaparición, ni se han encontrado sus restos. Tiene una cita, una cita secreta, una cita misteriosa, en el país blanco francés. Justo se encuentra en un coche con dos Beresis, Paquito y Apala, que son dos de sus contrarios dentro de ETA político-militar, y se mete en el coche con ellos. Lo último que se ve de Pertur es que se mete en el coche con dos contrarios y desaparece. Apala y Paquito dicen que la han dejado en un punto determinado, donde supuestamente tenía una cita, y nunca además se vuelve a ver. Entonces hay dos teorías y ninguna prueba. La teoría primera, Apala y Paquito, otros Beresis, acabaron con su vida y luego escondieron su cadáver. Es una teoría plausible, pero no hay ninguna prueba. Otra teoría que también es plausible es que es un grupo paralel policial el que se hace con Pertur, le secuestra para intentar sacar la información y luego lo asesina. Las dos son verosímiles, pero no hay ninguna prueba de ninguna de las dos posibilidades. Pertur lo que representaba es la opción política y más que sobre la militar, la creación de un partido político, un partido de la Revolución Vasca, como él le seguía llamando, y por tanto ETA militar y algunos sectores de ETA político-militar no quieren aceptar esa posibilidad, esa opción inequívoca hacia la acción política, y que por tanto procedieron a la eliminación de la disidencia política que representa Moreno Vergareche.